Y buscar esas escenas, buscar escenas que fueran interesantes, que aplicaran a la gente. Y para eso se exige mucha reportería, mucha investigación, saber mirar, saber dejarse sorprender por las cosas, tener curiosidad. Gabo y todos los otros maestros del periodismo siempre dicen, mire, hay que hacer reportería con los cinco sentidos. No limitarse a lo que uno ve, sino también oler lo que se escucha, lo que se siente. Y creo que eso es muy importante, porque muchas veces se pierde la perspectiva por quedarse solo en lo visual, en lo que uno ve. Pero es que la mirada también lo puede engañar a uno. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con... Hola, mi nombre es Andrés Grillo, soy periodista y editor. Y bueno, los invito a escuchar Escuchando Ando y a seguirme en mis redes. En todas aparezco como Grillo Pes, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y los invito a trabajar y a leer mucho para entender la complejidad de este mundo. Escuchando Ando.com Amigas y amigos, bienvenidos a Escuchando Ando. Nuestro invitado de hoy, Andrés Grillo. Vamos a aprender muchísimo sobre periodismo, comunicación social, cronismo. Vamos a entender cómo comunicar ideas y algo que es maravilloso. Contar historias. Todo esto en la voz de Andrés Grillo, quien es periodista colombiano. Y está hoy en Escuchando Ando. Y viene cargado de experiencias, de vivencias, de mucho estudio, mucha lectura y mucha escritura. Y va a compartir con nosotros unos minutos formidables. En los cuales vamos a entender cómo funciona este mundo del periodismo. Y qué podemos aprender de él para nuestros emprendimientos y para nuestros proyectos. Así que, abróchense los cinturones. Muchas gracias por su atención y feliz vuelo. Y prepárense porque nuestro programa está buenísimo. Con ustedes, Andrés Grillo. Andrés, bienvenido. Hola, Gerson. Muchísimas gracias por esta invitación. ¿Contentos, hombre, de tenerte? Eres de los pocos que quedan, digo de los pocos que quedan, que han vivido el viejo mundo y el nuevo mundo. El mundo análogo y el mundo digital. Porque tú tienes las dos escuelas en una sola. Compártele a nuestros oyentes cómo ha sido tu carrera y lo bendecido, por decirlo de alguna manera, que ha sido al poder contar con las personas que te han formado a nivel periodístico. Bueno, yo soy comunicador social periodista de la Universidad Javeriana. Y mi carrera la hice siempre en medios escritos, en revistas específicamente. Comencé trabajando en la revista Cambio y Seis Colombia, cuando era, pertenecía a Patricia Lara. Eso fue como mi comienzo, mi inicio y fue una gran escuela, porque fue con mis maestros impresionantes del periodismo con los que estuve ahí, con los que tuve la oportunidad de compartir. Luego estuve en la revista Semana, que es como el gran ícono del periodismo escrito a nivel de revistas. Fue una época también maravillosa. Luego tuve la oportunidad de trabajar en la edición dominical del Espectador, con otro gran periodista, que era mi jefe, que era Rafael Baena. Y de ahí volví a Semana, estuve en Semana, en esta segunda oportunidad, haciendo crónicas y reportajes. De ahí salí a la revista Caras, donde estuve también trabajando, otro buen tiempo como editor. Y terminé toda esta faceta, digamos, como de periodismo escrito en la revista Soho, que pertenece al grupo Semana. Va a ser difícil que no llegue un momento de tu vida en el cual vayas a enseñar, ¿no? Yo he sido profesor mucho tiempo. En este lapso de tiempo que trabajé, fui profesor de crónica y reportaje en diferentes universidades, en la Javeriana, en el Rosario, en el Externado, dicté una materia de coyuntura. Y pues es algo que me gusta y siempre me ha parecido interesante. Y aprendo mucho, además. Comencemos haciendo un resumen del estado de arte actual del periodismo a nivel mundial y a nivel local. Bueno, realmente estamos en una época de transición, una época de cambios muy acelerados, muy vertiginosos. Yo creo que definitivamente las estructuras periodísticas, las empresas como tal, las que conocimos, tienden a desaparecer, las que se mantienen muy rígidas, obviamente son las que sufren el embate más fuerte. Yo creo que el periodismo, en un momento, las empresas crecieron a un tamaño desmesurado y no lograron, las que no lograron asimilar y cambiarse como en los nuevos tiempos digitales, pues realmente desaparecieron. Siento que ahorita hay una gran oportunidad para los periodistas. En los medios digitales, el espacio digital, pues da una gran oportunidad. Y yo creo que los principios que siempre ha regido el periodismo no han cambiado, siguen siendo los mismos. Creo que los periodistas se necesitan como unos testigos privilegiados, como unos intermediarios calificados, que le brinden información a la gente de la manera más precisa y con los valores que siempre nos han iluminado, que es contar la verdad de los hechos. Eso a nivel mundial y a nivel local, ¿cómo ves la situación? Que igual es muy similar, pero ya más en detalle, ¿qué está pasando y cuál es la percepción del público hacia el tema del periodismo? Yo creo que a nivel local está pasando lo mismo que a nivel mundial. En este momento las empresas periodísticas todas están en la transición a lo digital y creo que están buscando como oportunidades, cambios. Es un momento muy fuerte porque se han cerrado muchos medios. El año pasado hubo despedidas masivas en El Tiempo, en Revista Semana, cerraron Televisa Colombia. Entonces yo creo que hay un momento de, digamos, como de un golpe muy fuerte porque se están acabando los espacios para trabajar los periodistas, pero al mismo tiempo están surgiendo iniciativas diferentes, iniciativas nuevas. Los periodistas se están asociando, están tratando de crear empresas digitales y de contar historias. Entonces yo creo que estamos en un momento de cambio en el cual la gente sí está esperando. Yo creo que las historias siempre van a ser necesarias, siempre van a ser falta. Y yo creo que se van a dar. Lo que pasa es que el cambio es muy difícil porque además el medio digital, y esto está pasando en todo el mundo, todavía no han sabido cómo capitalizar la información de lo que están presentando. Y lo que uno ve, lo que está pasando con los grandes medios, es que se están volviendo en nichos, nichos de que la gente busca para leer, para suscribirse, lo que está haciendo The Economist, The New York Times. Y eso funciona y eso le gusta a la gente, pero para eso se necesita muchísima calidad. ¿Qué encuentras positivo en las nuevas generaciones del periodismo? De positivo encuentro muchas cosas. Yo creo que tienen todas las posibilidades de hacer buen periodismo. Tienen la idea, ya no están pensando en quedarse en una cosa fija, en una empresa, sino en crear sus propias empresas, sus propios medios, trabajar profundamente por eso. Creo que un gran problema es que hay una desconexión entre dos generaciones periodísticas. Eso lo veía hace poco en alguna red, que alguien decía, mire, hay estas nuevas empresas periodísticas lideradas por millennials y todo, que están muy bien, pero hace falta la experiencia que tienen los periodistas activos, o que tenemos los periodistas activos. Y siento que ahí sí hay una desconexión, una falta de diálogo. ¿Qué oportunidades encontrarías entonces en el estado actual del periodismo? ¿Dónde ves que hay opción de actuar y de qué manera? Yo creo que ahí las posibilidades son infinitas. Creo que, por ejemplo, lo que se está haciendo ahora con los podcasts, con los videos, con espacios periodísticos en línea, puede funcionar muy bien, porque ya son empresas en las que se pueden agrupar o unir periodistas para contar verdades. Sigue esterando el problema de cómo se financia esto, porque de todos modos se necesita mucho dinero. No muchísimo dinero, pero sí se necesita un presupuesto para poder mantener esto. Y muchas veces estas empresas no lo tienen. Y la gente a veces no lo respalda o no tiene la idea clara de que es necesario suscribirse a algo para recibir un buen producto. Entonces yo creo que todavía falta afinar cosas, pero creo que las oportunidades son inmensas para los nuevos periodistas. ¿Y qué podrían rescatar estos nuevos entonces de las ideas que ya no están vigentes, pero que fueron exitosas en las décadas de 80, 90? Yo creo que básicamente, insisto en eso, yo creo que el periodismo no ha cambiado sus valores. Básicamente el periodismo tiene que ser un contrapoder de los poderosos, de todo tipo de intereses, debe estar al servicio de la comunidad y del público, debe tener como clara su vocación de presentar y narrar hechos que sean reales. Yo no creo en el término de la objetividad y en eso siempre me apoyo en uno de los maestros que tuve, que fue Miguel Ángel Bastenier, que fue uno de los subdirectores del diario El País de España, que él hablaba de la subjetividad con fair play, subjetividad con juego limpio. Y esta subjetividad con juego limpio es saber desde dónde estoy hablando yo, cuáles son los prejuicios que tengo y superarlos para poder presentar la información de la mejor manera. Yo creo que ahorita hay una tendencia muy fuerte y muy clara a opinar y yo creo que esto es bueno, pero también hay que saber opinar y hay que saber tener las herramientas y los elementos para eso. Y hay que formarse, porque yo creo que ahorita hay unas opiniones muy ligeras, la gente cree que puede hablar de todo y no es necesario, como periodistas no tenemos que saber de todo, pero si estamos en la obligación de tratar de comprender la mayor cantidad de cosas que vamos a presentarle a los oyentes, a los lectores, a los usuarios de... Andrés, como lo dije al principio, usted ha sido afortunado de trabajar con grandes maestros y digamos que esa fortuna le ha llegado porque también ha estado en el lugar indicado a la hora indicada y ha estado haciéndolo indicado. ¿Qué le ha aprendido a quién? Yo siempre digo, cuando arranqué, estaba en cambio de 16 Colombia, que fue una oportunidad increíble porque yo era un estudiante, estaba haciendo, acaba de salir, acaba de terminar mi práctica y yo llegué a trabajar con lo que yo siempre he dicho que era como el dream team del periodismo en ese momento. El director de cambio de 16 en ese momento era Javier Darío Restrepo, la dueña era Patricia Lara, estaba Antonio Caballero, estaba Daniel Sanper Pizano y a todos y a cada uno le aprendí algo. Sobre todo yo creo que como la pasión por lo que se hace y esa pasión por la verdad, por tratar de contar los hechos de la mejor manera y estando en cambio pues tuve una oportunidad que sí es invaluable y siempre la reconoceré y es que tuve la oportunidad de tomar dos talleres con Gabriel García Márquez y que para mí es como el gran maestro que tuve en la vida y en el periodismo y la escritura. Bueno, sí, bien, interesante, pero queremos conocer más aún qué experiencias tuvo, por ejemplo, con él y con sus otros maestros que usted nos pueda compartir y entender cómo se le aprende a estos tremendos personajes. Yo creo que básicamente la manera de aprender, la manera más fácil de aprender era observarlos, leerlos. Con Gabo para mí la gran lección es que la realidad siempre supera la ficción y esto era curioso pues viniendo de él porque mucha gente cree que él inventó, inventó Macondo, se inventó la realidad y simplemente lo que él hizo fue ser un observador muy acucioso de todo lo que pasaba y supo transmutarlo con sus palabras. Pero él siempre insistía en eso, la realidad siempre va a superar la ficción y siempre hay que respetar la realidad para contarla desde el punto de vista periodístico. Y para mí esa fue como la gran lección que él me dejó, poder contar eso. Y herramientas, pues la que él nos dio siempre era, él siempre hablaba del periodismo escrito y él decía que cada medio debería tener su tiempo específico. Él decía que era un error, por ejemplo, que cuando la prensa intentó convertirse en televisión y la televisión volverse radio, que ahí fue donde se espelotó todo. Aparte eso tiene que ver también con la llegada de este mundo digital porque se intenta competir en eso y se olvida como las herramientas específicas que tiene cada medio. y eso es lo que le da el valor a cada trabajo en cada medio diferente. Es decir, la manera en la que se comunica por cada medio, el lenguaje en el que se habla. Claro, el lenguaje y los tiempos. Él decía, mire, la prensa escrita no está para competir con eso. Política que uno puede sacar un boletín de inmediato en Twitter. Claro. Esa es la información que uno da inicialmente, pero aquí no se perdió el tiempo como de reposo para contar estas historias. Pongo un caso concreto. Y esto fue otro profesor que nos contó esta historia. El New Yorker tiene una pública cada año, creo que en diciembre, un reportaje hecho por un periodista especializado en el que narra el final de la Liga de Béisbol. La Liga de Béisbol creo que termina mitad de año y la gente espera seis meses para conocer esta historia. ¿Por qué? Porque es una historia que tiene tiempo de trabajo, que está bien escrita, que va a contar las cosas. Y eso es lo que la gente está esperando. La gente ya sabe cuál fue el resultado final de la liga, quién ganó, quién fue el campeón, pero le encanta descubrir estas historias. Y este tiempo no se lo están dando ahora los medios. Ahorita que hay un cambio, y ahorita que la gente está volviendo a eso, a hacer grandes reportajes, a hacer grandes historias, aquí todo pasa, y en general en el mundo. Muchas veces perdemos de vista el contexto, la coyuntura, de dónde pasó, qué fue lo que viene, porque un hecho va sepultando al otro. Y esa rapidez es la que no nos ayuda a entender la complejidad del mundo y de la sociedad en la que vivimos. Uy, Andrés, qué oportuno lo que está diciendo y qué buen mensaje, porque este episodio lo está escuchando mucha gente en muchas partes del mundo que de una u otra manera peca en esa inmediatez y que necesita que personas como usted les diga la manera correcta en la cual hay que tomarse los tiempos para pensar, escribir, digerir y entender cada una de las situaciones que se están contando en los distintos canales. ¿Qué otras anécdotas tiene con el Nobel? Bueno, con él la oportunidad fue muy buena. Yo el primer taller que tomé con él fue en Barranquilla, en la sede del Heraldo, y fue asombroso escucharlo a él contar las historias periodísticas a las que había tenido acceso, los detalles de lo que había hecho. Él siempre procuraba hacer negocio, mire, hay que enfocarse en los detalles, ser muy minucioso, ser muy acucioso, hacer una gran reportería. Otra cosa que él siempre nos repetía es que por cada dato que uno tenga en un texto periodístico, en una crónica, en un reportaje, debe tener 100 más adicionales que no incluyo en el texto. Y eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque ahorita eso se puede olvidar fácilmente. Se necesita tener esas cosas de respaldo. Y el segundo taller que tomé con él, que fue en Madrid, fue muy interesante, porque en ese momento él presentó su novela, su libro, perdón, Noticia de un secuestro, que es el gran reportaje sobre los periodistas y personalidades públicas que secuestró Pablo Escobar en su momento. Y mirar cómo construyó él esa historia era muy impresionante, porque era entender, y él decía, mire, esto es para mí, si todos tuvieran la dicha de trabajar como yo trabajé, pues todos serían unos periodistas muy felices, porque él tuvo mucho tiempo para reportear, para investigar, para escribir, y de ahí sale este libro magnífico que uno lo lee y entiende como muchas cosas del espíritu colombiano al leer este texto. Y la carrera de él era una carrera que era combinada en cuanto a lo que era el periodismo, pero más bien fusionada con la literatura. ¿Qué podemos decir de ello? Gabo siempre dijo y comentó que él ante todo siempre se sintió periodista. Él cuando sale de Bogotá él estudiaba aquí derecho y cuando se tiene que devolver a la costa después de los hechos del 9 de abril, él comienza a escribir curiosamente primero columnas de opinión en las cuales él la escribía de cine, de cosas que veía que le llamaban la atención, de libros, y él comienza a trabajar periodísticamente. Después, él siempre tuvo un director en El Espectador que era Don José Salgar, que fue durante mucho tiempo uno de los grandes editores del Espectador, que él decía tuerza en el cuello al cismo de la literatura. Y Gabo nos decía que esa fue la gran lección que él recibió, porque era que no inventara nada y que se ciñera a los hechos y a la realidad, que la realidad siempre iba a terminar mostrándole como su magia. Entonces, Gabo, Don José le decía esto tuérzale el cuello al cisne, tuérzale el cuello al cisne, y Gabo lo intentó hacer. El gran momento en el que él tiene la gran narración que es el relato de un náufrago, es una historia muy curiosa, porque esa historia cuando salió, ya había salido publicada en muchos medios en ese momento, y Gabo le piden que vaya a entrevistar al marinero Velasco, que vaya a hablar con él. Y él dice, pero yo que voy a contar de nuevo, que voy a contar de diferente, que voy a contar eso. Gabo cuenta que va a hablar con el marinero, comienza a preguntarle la historia con mucho escepticismo y entonces, de pronto, el marinero le dice que el barco, la gente que cayó al agua del barco, los marineros que cayeron al agua, no cayeron porque se presentara una tormenta, que era la versión que habían dado oficial, sino porque el barco estaba trayendo contrabando, que eran todos los electrodomésticos que han comprado los marinos en su viaje, y todo no en la bodega, sino sobre la... Y por eso es que el barco no puede maniobrar. Cuando Gabo oye esto, ahí es que entiende que la versión oficial era una versión mentirosa. Y comienzan narrar esta historia que termina siendo pues un libro fantástico y por eso es la razón también por la que Gabo tiene que irse a Colombia porque el gobierno de Rojas Pinilla más o menos lo amenaza y él termina viviendo en Europa por eso. Entonces, escuchar todas estas historias de verdad era un verdadero placer y entender que la realidad siempre iba a ser más fantástica que cualquier invención que uno pudiera hacer. Hola, buen día. Yo soy Norma Barbado del Brasil. Convido a todos a escuchar Escuchando Ando. Escucha y emprende. Maná Crianza Orgánica Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná Crianza Orgánica viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas de manera segura trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces crustáceos y moluscos de consumo humano así como vegetales orgánicos y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado que sea de Maná Crianza Orgánica y disfrútalo. En los trabajos suyos Andrés ¿Cómo logró utilizar todo su conocimiento y aplicarle la esencia suya para contar historias? Yo creo que lo que apliqué siempre y fue lo que escuché de Gabo y de tantos otros maestros que tuve es pensar en escenas siempre buscar escenas en los lugares en los que uno iba a narrar y buscar esas escenas buscar escenas que fueran interesantes que aplicaran a la gente y para eso se exige mucha reportería mucha investigación saber mirar saber dejarse sorprender por las cosas tener curiosidad Gabo y todos los otros maestros del periodismo siempre dicen mire hay que hacer reportería con los cinco sentidos no limitarse a lo que uno ve sino también oler lo que se escucha lo que se siente y creo que eso es muy importante porque muchas veces se pierde la perspectiva por quedarse solo en lo visual en lo que uno ve pero es que la mirada también lo puede engañar a uno entonces eso fue como lo más importante que yo traté de hacer a través del ser reportería siempre con los cinco sentidos y siempre de una manera muy humana con mucha empatía hacia lo que estaba contando al investigar hechos digamos que de cierta manera se hace lo se buscan los mismos objetivos o similares a los que buscaría la policía por ejemplo la policía investigativa ¿dónde están las diferencias a nivel periodístico con respecto a la manera en la que investiga un investigador policial? yo creo que el trabajo de un investigador policial es buscar responsables y culpables yo creo que el trabajo periodístico no es un trabajo de juicio de enjuiciar a nadie sino simplemente de presentar la información tratando de resaltar digamos como todos los aristas todos los ángulos y que la gente saque sus propias conclusiones pero no se trata de señalar culpables de acusar de mostrar con el dedo índice no sino de mostrar esa complejidad de que la gente logre sacar sus propias conclusiones yo creo que ese es el secreto de un buen trabajo periodista y a nivel técnico ¿qué ventajas tendría el periodista frente al investigador policial? que yo creo que precisamente pues tiene una desventaja y es que no puede entrar a todas partes porque en algunas partes digamos un investigador policial puede entrar más fácil una ventaja que puede tener que precisamente por su condición de periodista la gente puede abrirse mucho más fácilmente a contarle cosas entonces yo creo que eso sí es importante y que un periodista o alguien decía un periodista un reportero con una pregunta puede entrar a cualquier lado y conseguir más información que muchas otras personas hoy en día los emprendedores también necesitamos investigar sobre trabajos sobre desarrollos sobre ideas y es para nosotros importante aprender de la voz de un periodista como Andrés ¿cómo se hace? ¿cuáles son los pasos ideales para hacer una buena investigación? yo creo que digamos no hay una manera estándar de hacer una investigación creo que cada quien va aprendiendo y va teniendo como sus mañas para hacerlo pero lo que sí creo que es importante es si pasa algo uno debe apelar a primero a tratar de tener una mirada global de lo que va a contar una mirada desprejuiciada tratando de tener la mayor cantidad de información posible buscar una persona que sea como un experto un sabio un sabio de la tribu que le dé una visión general y ya a partir de ahí sí empezar como a desmenuzar las cosas y tratar de ir como de lo general hacia lo concreto para tratar de entender exactamente eso y buscar sobre todo muchos detalles muchos detalles que pueda unir que pueda enlazar que pueda construir una línea de tiempo una cronología y tratar de entender que bueno y entender algo muy importante que las historias nunca terminan uno siempre lo que está contando es un fragmento un fragmento que es cerrado en sí mismo pero que hace parte de una continuidad mucho más grande y tener ese rango de tiempo claro es muy importante porque si no la historia nunca termina y uno tiene que terminarla porque tiene que contarla de alguna manera entonces uno siempre está contando es un fragmento pero por más de que cuente un fragmento tiene que entender la totalidad de lo que está narrando para poder presentarla de la mejor manera enséñenos Andrés con un ejemplo una anécdota de una crónica que lo haya hecho sentir satisfecho en cuanto al trabajo que hizo de principio a fin ¿cómo fue? tómese su tiempo sé que hay muchas crónicas y sé que algunas demandarán más trabajo que otras pero sería interesantísimo poder entender con un ejemplo cómo se hace claro hay una crónica que es una historia muy curiosa porque es una historia que nunca ha salido entonces Felipe me dijo vaya y hágase una crónica de esas que le gustan hacer a usted con chulos y con el río y con la cosa y no sé qué más entonces yo le dije bueno listo Felipe yo me fui llegar al banco pues obviamente era complejísimo en ese momento todavía sigue siendo pero en ese momento era más complejo yo fui y estuve por la mañana por la mañana llegó Andrés Pastrana entonces estuve con él lo acompañé él visitó el puerto caminó por la calle y por la tarde llegó Horacio Serpa en una hora con mucho calor y todo eso yo pues estuve con ambos y cuando escribí la historia yo escribí una historia para dos páginas que era lo que me han pedido a mí me gustó muchísimo esa historia porque yo logré ver la manera como se conectaban los candidatos con la gente Andrés Pastrana me acuerdo que llegó iba muy atildado él iba con una camiseta con una camiseta una camiseta de manga corta que era amarilla y pues él sonreía con su sonrisa característica que todo el mundo identifica se acercaba a la gente pero aún así Mirasel se acercaba a la gente uno sentía que él había una distancia en cambio Serpa por la tarde con Serpa uno sí lograba ver que Serpa realmente se conectaba con el pueblo y él vibraba con la gente en ese momento Serpa ya estaba digamos teniendo problemas para en su campaña porque obviamente cargaba con todo el fantasma el proceso 8000 esto era en la época en que estaba el presidente Ernesto Samper y yo me acuerdo que al final yo estaba buscando una imagen final para cerrar la crónica y la tuve en un momento yo estaba cerca de la tarima cuando estaba hablando Serpa y había sobre la cabeza de Serpa unos papeles de colores colgando y en uno de esos papeles se le pegó a la cara era un papel rojo y se le pegó a la cara por el sudor y él comenzó a sudar como si estuviera sudando sangre y yo terminé con esa escena que era una escena muy buena yo quedé muy contento con esa crónica que nunca salió y que perdí totalmente porque nunca nunca supe que se hizo no la guardé pero es una crónica que me gusta mucho por eso mismo porque por la manera como mandó Felipe hacerla porque yo le dije yo efectivamente busqué los elementos reales para eso y obviamente la crónica había río había cosas todo eso pero fue una crónica que me gustó mucho aunque nunca haya salido ¿y nunca nadie la leyó? mis compañeros creo que la leyeron en ese momento creo que la que era mi novia entonces la leyó y el editor obviamente y ya que mística hay dentro de todo esto ¿no? como si fuera cantante imagínese hacer una canción y que quedara la canción escondida claro eso pasa muchas veces otra de las maestras que yo tuve en la fundación de nuevo periodismo fue Alma Guillermo Prieto que es la gran periodista ella trabajó vivió en Estados Unidos trabajó tiene una historia muy particular porque ella iba a ser bailarina y termina después siendo una gran reportera y escritora del New Yorker y tiene un libro fantástico el cante escribo que son crónicas de ciudades mexicanas escritas en los años 80 y 90 y Alma decía que parte del secreto de un periodista es saber escoger la historia porque si uno no logra amarrar la historia desde el principio puede que la pierda ella contaba las historias tres o cuatro historias que ella había intentado hacer y que no habían logrado salir nunca una era sobre la rumba en Nueva York sobre las fiestas y ella dice yo estuve haciendo reportería tres o cuatro meses y al final no salió a la historia y otra que contaba era sobre la relación entre violencia y arte en Colombia y ella dice nunca lo logré amarrar tampoco como un gran reportaje entonces muchas veces eso pasa uno puede terminar trabajando mucho tiempo haciendo reportería y una historia y por X o Y motivo no salió entonces también ese es otro secreto hay que saber amarrar la historia desde el principio para poder contarlo saber focalizar muy bien eso es un trabajo casi como de yo siempre lo comparo como con mirar por el visor de una cámara uno tiene que tener claro qué es lo que está mirando lo que va a retratar imagínese que en la actualidad lo llaman y le proponen reabrir la revista cambio y le dicen tiene usted la la posibilidad de escoger a los reporteros que quiera como sería la revista cambio ideal de Andrés Grillo al día de hoy una pregunta difícil no voy a responder cómo sería eso pero sí voy a responder con otra cosa que hablé muchas veces con varios compañeros que me decían si uno tuviera la oportunidad de trabajar de tener su propio medio periodístico ¿con quién trabajaría? y yo siempre les dije que yo no trabajaría de planta con la gente con la que yo quiero y admiro tanto y me decían ¿pero por qué? le dije pues porque si no esa revista se quiebra en un santiamén yo siempre he dicho que la revista perfecta que uno haría es una revista que uno pudiera hacer solo un número que pudiera pagar a los grandes cronistas para que sean grandes crónicas publicarle ya no volver a hacerla yo creo que una una revista necesita un complemento muy fuerte de una persona que la maneja administrativamente que sepa manejar números y los periodistas la mayoría de las veces no sabemos manejar números porque somos muy románticos y trabajamos apasionadamente y por otro lado una persona que tenga este oficio entonces yo siento que se necesita una mezcla de alguien que sepa manejar los negocios que sepa administrar que sepa jugárselo a eso y que sepa además conducir esto porque es que un periodista le dicen mire haga una historia y un periodista puede invertir todo el tiempo el mundo todo el dinero y gastarse meses y al final pues bueno entrega su crónica maravillosa pero ¿y? ¿quién pagó todos esos gastos? entonces eso es muy complejo y muy difícil entonces yo diría que se necesita ahorita personas ¿cómo sería la idea? gente que sienta pasión por el oficio que sienta pasión por el periodismo pero que tenga claro también la realidad que tenga los pies aterrizados y sepa que en esto se necesita también tener un manejo económico porque si no de nada sirve que uno tenga la gran historia si no tiene donde publicarla o si no tiene los medios para asegurar que va a salir bien yo siempre pongo ahorita el ejemplo de lo que pasó con el Washington Post que lo compró Jeff Bezos el director de Amazon todo el mundo tenía muchas dudas sobre lo que podía pasar con el periódico y él básicamente en un acto de mucha inteligencia lo que dejó es yo compré la empresa para que esto siga funcionando pues la dejo en manos de la gente que sabe que funciona el periodismo y un buen administrador y ahí está el Washington Post sigue haciendo grandes historias sigue siendo un gran periódico igual que el New York Times entonces yo creo que a todos se necesita un equilibrio entre la pasión por el oficio pero también una persona que entienda que el periodismo necesita funcionar pero tampoco sin ser pisado por grupos económicos es una tarea muy compleja y muy difícil y me quedé con las ganas de saber cuáles serían las contrataciones no es que a tantos nombres y tantas personas y la verdad por ejemplo yo ahorita me está pasando algo hay mucha gente joven trabajando en medios virtuales que pronto no conozco los nombres pero les han leído sus trabajos claro yo pienso en la gente de mi generación y por ejemplo el gran periodista el gran investigador en Colombia de los últimos años es que Ricardo Calderón tendría que estar ahí sería un placer trabajar otra vez con una persona como Edgar Tellez con un Alberto Donadío no sé tanta gente que está haciendo tantas cosas tan buenas que por eso es que prefiero no dar más nombres porque es que siempre termina uno siendo olvidando a alguien en cuanto a mujeres como ve la participación de las mujeres en la investigación periodística yo creo que cada vez más y desde hace mucho tiempo hay una participación femenina muy fuerte yo personalmente siempre digamos tuve grandes jefes directoras que fueron jefes mías Patricia Lara pues que es una de las mejores periodistas del país y una de las mejores escritoras autora de libros periodísticos que ya son clásicos Pilar Calderón que es una periodista de Raca Mandaca directora de noticieros de televisión que trabajó en semana María Teresa Ronderos que ha hecho un trabajo magnífico tratando de mostrar como todo lo que en los medios a veces se pasa precisamente por esa precipitud y tratando de volcarlo y dejarlo plasmado en libros periodísticos Juanita León que creó La Silla Vacía que yo creo que es uno de los ejemplos de periodismo digital más interesantes más importantes de los últimos años ¿Quién más? Hay muchísimos periodistas que verdad uno conoce que están trabajando muy bien y muy fuerte columnistas como Ana Cristina Restrepo Cecilia Orozco la directora de Noticias Uno entonces sí hay muchísima gente yo creo que cada vez hay más espacio para ellas y para esa visión del periodismo Yolanda Ruiz por ejemplo que está dirigiendo la emisora de RCN Después de haber escrito y leído tanto Andrés ¿con qué se deleitan? ¿o con qué periodistas? ¿o con qué escritores? Yo ahorita ya no estoy haciendo un trabajo periodístico y medios ahorita estoy trabajando como editor de no ficción entonces obviamente ahorita mi trabajo es leer que antes era un hobby entonces precisamente por lo mismo trato de buscar mucha literatura diferente que me siguen gustando a mí me siguen fascinando las historias una buena historia bien contada un buen reportaje ahorita me leí lo último que leí fue un libro un reportaje sobre los tigres en Bangladesh una historia fascinante de una bióloga experta en conservación que me encantó me gustó muchísimo estaba leyendo también cosas bueno acabo de terminar también la novela de Mario Mendoza la novela más reciente que se llama Kelarre que para mí es Mario Mendoza es un gran escritor colombiano alguien que ha sabido conectar con las generaciones jóvenes de una manera realmente impresionante y este libro para mí esta novela es su gran novela su novela más ambiciosa más potente me encantó entonces trato de buscar sobre todo eso estoy ahorita leyendo un libro también de una monja budista francesa que se llamaba La magia del silencio que también me ha parecido súper interesante y es más o menos eso como leyendo de todo un poco y picando aquí y allá ¿Qué opina de los trabajos de divulgación científica que se están empezando a hacer? Tal vez el ya fallecido Eduard Punzen fue uno de los que comenzó con este tema y algunas personas han continuado con ello que es una labor bien interesante ¿Cómo ve ese movimiento? Yo creo que es importante y es necesario cada vez creo que hay más necesidad de transmitir y de dar a conocer los hechos científicos de una manera clara yo creo que la gente le asusta un poco a veces conocer esta información científica yo creo que desde el periodismo se puede hacer muy bien contando historias y la ciencia permite dar eso cada vez de una manera cada vez más más clara hay cosas interesantes pero yo creo que les falta todavía que el gran público lo conozca que la gente se acerque a eso Leyla Guerriero la cronista argentina ella ha insistido mucho en los últimos años que la crónica y el reportaje están en deuda con este tipo de temas con los temas científicos ella decía que la crónica y el reportaje en Latinoamérica por lo menos se han volcado mucho a los temas de la crónica roja la crónica de sangre el conflicto porque finalmente pues eso es como lo que da cierto prestigio y que había que contar otras historias ella dirigió una antología que se publicó en América Latina que eran historias de temas científicos y fue muy interesante la manera como lo contaron y como lo abordaron entonces yo creo que cada vez se abren más espacios pero deberían tener muchísimos más para que la gente se acerque a estas historias ¿hacia dónde está viendo su futuro profesional Andrés? concentrado en hacer libros en editar libros en lo que estoy manejando incluye libros periodísticos es algo que me gusta y creo que hay una gran oportunidad ahí y estoy muy contento con eso con lo que estoy haciendo como editar no ficción y es como porque creo que hay muchas oportunidades precisamente de contar historias que de pronto por la precipitud y el afán del diario de los medios se pueden pasar entonces eso me gusta mucho y eso es en lo que estoy enfocado y hacia donde me veo seguir haciéndolo mucho más tiempo Un último consejo para los escritores noveles que lo han escuchado Andrés Un consejo que también lo escucha Gabo y que creo que es muy importante y él decía que el trabajo cualquier trabajo pero sobre todo el de los escritores era 90% transpiración y 10% inspiración muchas veces creemos que es lo contrario que toca esperar las musas inspirarse no sé qué y la verdad es que este es un trabajo que demanda exige mucha disciplina disciplina diaria concentración investigación y es un trabajo arduo entonces yo creo que no hay que olvidar eso toca transpirar mucho para hacer un buen trabajo bueno Andrés pues muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast herramientas bien útiles para potencializarnos y para potencializar nuestros proyectos en temas de periodismo y de narrativa y esperamos leer y saber mucho más de Andrés en un futuro nos vemos en el camino y mientras nos vemos en el camino Andrés nos escuchamos en Escuchando Ando muchísimas gracias Gerson muchos saludos a todos sus oyentes y bueno muchas gracias por esta oportunidad de compartir un poco de lo que he aprendido en estos años llegaste hasta el final entonces te gustó ahora puedes decir Escuchando Ando comparte este episodio y descarga más en EscuchandoAndo.com o en tu plataforma favorita hasta la próxima el anterior episodio fue una presentación de Maná crianza orgánica los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná crianza orgánica viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas de manera segura trazable y sostenible Maná comercializa tu producción de peces crustáceos y moluscos de consumo humano así como vegetales orgánicos y te acompaña en el proceso de principio a fin la próxima vez que pidas pescado que sea de Maná crianza orgánica y disfrútalo y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas no te quedes con esto para ti solo suscríbete a nuestro canal escuchandoando.com es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva esta experiencia inspiradora recuerda que estamos en todas las plataformas digitales comparte 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 no te quedes no te quedes Gracias por ver el video.